Un menor de seis años de edad murió calcinado en un incendio en Machala, provincia de Loro. Al parecer, el menor se encontraba solo en su vivienda. Nuestro corresponsal, Fabricio Lapo, con el informe. En menos de cinco minutos, las llamas redujeron a escombros una vivienda de madera y caña ubicada en el barrio Dulce María, en el sureste de Machala. Producto del incendio, un menor de seis años murió calcinado. Georgina Acaro, abuela del niño, dice que lo dejó solo en la casa cuando fue por sus otros tres nietos a la escuela. Lo dejé ahí encerradito porque el niño no había cómo dejarlo así, suelto, en un cuartito, lo había acá donde no había peligro mínimo. César Chungata, morador del sector, cuenta que las llamas alcanzaron los tres metros de altura y no fue posible ingresar al lugar para rescatar al menor. Cuando veo un incendio terrible que se embarcó esa casa, después de ahí, lo opciona ese cilindro de gas y otro más también lo se fue ahí de una. Personal del cuerpo de bomberos sacó de entre los escombros el cuerpo calcinado de Alejandro Rosas, como fue identificado el menor. Bernardo Serrano, jefe del cuerpo de bomberos, indicó que la rápida combustión del material con el que estaba construida la vivienda dificultó las áreas de rescate. La casa ardió en cinco minutos y ya era una bola completa de fuego, y más todavía que hubo la explosión del gas. Técnicos de la Unidad de Prevención y Riesgos del Cuerpo de Bomberos de Machala en 48 horas tendrán el informe donde determinan las causas de este incendio. En tanto, el cuerpo del menor fue llevado al centro forense para los trámites de ley.